Hola, soy Fran Valverde de Studio Lightroom, bienvenidos a este nuevo videotutorial de nuestro material del estudio en el cual os mostramos todo el equipo que tenemos. Hoy hablaremos del equipo Linkrom, el Style 400FX. Sabéis que nosotros normalmente trabajamos con Profoto, pero tenemos un par de sets, uno de Linkrom, que es el que veis aquí, y otro de Bowens, que también está a vuestra disposición para alquilar. Recordad que para cualquier duda o aclaración en nuestra página web www.studiolightroom.es podéis ver todo tipo de información y ponernos en contacto con nosotros a través de nuestro mail. Este set de Linkrom que os presento hoy tiene 400W y se compone de dos unidades de flashes, de dos compactos de flashes, con su alimentación por separado. Y os quería explicar un poquito, el set se compone de un paraguas, que lo vemos aquí, y una ventana que la tenemos aquí. Cambiaremos para que veáis del ventana a paraguas lo fácil que es hacer el cambio. Llego unas pestañitas, y es tan fácil como sacarlo de uno, buscarle la posición y ponerle el otro. Con este aro se asegura que no se nos mueva después la ventana. En este set de Linkrom también viene incluido un difusor externo para poner en el agujero donde también se pone el paraguas. Y luego un paraguas translúcido, que también se coloca en el mismo sitio. Aquí podemos ver los distintos ajustes, tenemos el indicador de potencia digital. Este flash tiene cinco pasos, en cinco diafragmas distintos, y podemos ir subiéndolo de potencia a través de estos botoncitos. Aquí podéis ver, está en proporcional la luz de modelado, lo tenemos a tope. Aquí a la derecha tenemos el botón de test, el botón de sonido para estar seguro de cuándo se recarga. Sin el sonido no lo escucharemos. Y el de la célula, con este infrarrojo podéis ver que la célula dispara inalámbricamente. Cuando le quitamos el simbolito este del ojo, ya no nos dispara. Y esto es para sincronizar a través de cable, que no nos moleste la luz del día o si estamos en localizaciones y eso. Luego tenemos también para reducir la potencia de la luz de modelado. Y el botoncito finalmente este es para la luz proporcional de modelado. Ahora lo tenemos en proporcional, según bajemos y subamos la intensidad de flash, así nos da la luz de modelado. Pues nada más sobre estos flashes Selling Chrome de 400 vatios. Recordaros que nos podéis encontrar en www.studiolightroom.es Y sin más, me despido hasta el próximo videotutorial. Muchas gracias.